Buenas familias, soy Jorge, bienvenidos al canal Un nuevo vídeo hablando del Realme GT Master Edition Bueno, es un móvil que de primera hora es que voy a contar un montón de historias que he tenido Porque lo acabo de pillar en 230 babitos Yo ya lo había comprado a través de Aliexpress en 284 que me ha llegado hoy Pero directamente le ha abierto disputa para que me recoja el dispositivo 230 euros que he llegado a pillarlo, también lo ha comprado el chico por Aliexpress Espero que me mande lo que es la factura Lleva dos semanas con él, supuestamente Y bueno, es un móvil que es resistente al ser de plástico Tampoco se le ve que haya tenido mucho desgaste, la verdad Ya lo enseñaré lo que es en el vídeo Buen móvil, vamos a verlo, porque es mi primer día Vamos a ir con mi mujer a un concierto de Antonio y José Con el tema del confinamiento, del COVID y demás Dos años, así que se lo regalé por nuestro aniversario Así que hoy va a ser el día perfecto para ir al concierto Y para ver cómo se mueven lo que son las cámaras de este terminal El Zoom, un poquito de todo Y bueno, contando un poco de todo He tenido el Oppo Find X3 Neo Lo que pasa es que lo pillé por 260, lo vendí en 380 No le hice ninguna grabación ni nada porque ha sido un visto no visto Pude notar la calidad máxima que tenía ese dispositivo de Oppo Aunque me sorprendió cuando tuviera IP68 Pero bueno, también tengo el OnePlus 7T carré comparativa con este dispositivo Para ver su procesador, sí que es verdad que es un dispositivo 4G Pero la diferencia en cuanto a construcción respecto a este tipo de terminal Es abrumadora la diferencia Es increíble, un 7T respecto a estos dispositivos Tiene un marketing flipante realmente Creo que está en el ranking número 3 a nivel mundial Todo por su hype, ¿no? En cuanto a marketing en YouTube Impresionante, me recuerda cuando empezó así Huawei Aunque Huawei también tiene un buen marketing, la verdad Pero sus dispositivos son la bomba Espero que algún día tenga Google Play en sus dispositivos más actuales Porque eso sería el Summon en Android Pero vamos a ver este Realme GT Master Edition Con este procesador 778G Y me dejo ya de rollos Ya he ido al concierto Llevo ya 4 o 5 días con él Así que puedo hacer un vídeo tranquilamente Habiéndolo probado Y pudiendo decir si es un dispositivo a tener en cuenta o no Así que bueno, espero que os guste Y dentro vídeo Bueno, bueno, bueno Aquí está el bicharraco Fijaros que bonito está Me gusta mucho su diseño Fabricado en plástico Existirá la versión en cristal en su parte trasera Que es al estilo de Xiaomi en Mi 9, por ejemplo Que por cierto, está muy barato En Wallapop Se puede encontrar en 130, 140, hasta 120 euros Porque no lo quiere absolutamente nadie Es un pepino a día de hoy también Y bueno, tenemos una diagonal de pantalla Un tamaño reducido Acostumbrados a los dispositivos de 6,7 Este sería 6,43 Es un poquito más pequeño que el 7T Que tiene 6,55 Es un auténtico pepino Este OnePlus 7T Mira qué terminación Qué diseño La verdad que este teléfono Es un dispositivo a tener en cuenta También a día de hoy Súper barato Que se puede llegar a encontrar en segunda mano En el Express en 300 pavos 350, que es más o menos el precio que puede llegar a costar este terminal Este Realme Tiene una versión 5G El Realme GT Que es un pelín más gordito Un poquito más pesado Sí que es verdad que tiene el 888 Tiene mejor resolución Tiene un poquito mayor de batería También digo que tiene un sensor de Sony El MX682 Que veo que puede ser superior a este 64 megapíxeles Omnivision Y bueno Hablando de este terminal Que me veo ya Por petineras Está muy bien fabricado Me gusta su diseño El tamaño creo que es perfecto Para qué pedir más Teniendo estas dimensiones Y teníamos un Yad de 3,5 La verdad que de lujazo Tiene un dispositivo a día de hoy Este es un móvil súper solvente Y aún así Tiene también Yad de 3,5 Tendríamos en la caja Un cargador de 65 vatios Que la verdad es un pepinazo Poder cargar este terminal En una media hora 40 minutos Para mí es un lujazo Siempre teniendo un dispositivo Con este tipo de carga Porque en cualquier momento Lo enchufas mientras te peinas Y tiene un 20% Así que eso es un lujazo máximo 4.300 mAh Ahora veremos el tema De la batería La duración que ha tenido Y bueno El diseño ya no digo más nada Los botones no se mueven absolutamente Nada Un poquito así El volumen arriba abajo No sería ampliable Lo que es Lo de la tarjeta ¿Vale? Ojo que no es ampliable Tiene para poner dos tarjetas Así Un momentito Vamos a verlo Lo que veo también Que es muy fluido Mirad Me ves meter el palito solamente Y ya sale No noto como que Tenga una Hipermeabilidad máxima Seguramente tendrá un certificado Contra salpicaduras Pero Mirad Es No sé Noto plástico máximo Es una pena Que pasen estas cosas En este tipo de dispositivo Tan caro No tiene lo que es la gomita Como dispositivo de Xiaomi Un Redmi 7 Creo que trae Esa gomita Es para el agua Para que no entre por ahí Así que mucho cuidado Con que se os caiga El dispositivo en cualquier sitio Que seguramente muera Lo que me ha parecido Su pantalla Es con 43 pulgadas Tecnología AMOLED La verdad que Ha tenido una buena respuesta Táctil Ha tenido una buena experiencia En todo momento El brillo automático El brillo automático Más o menos Ha funcionado bien Me lo esperaba Que iba a ser peor Porque siempre Dentro de este tipo De dispositivos El brillo automático Nunca hace mi agrado Pero sin embargo Se ha comportado Bastante bien Supuestamente Tiene un pico máximo De brillo De 1000 nits Una respuesta táctil De 360 Y esta pantalla Que es el gran reclamo El gran interés Que a lo mejor Puede llegar a tener La gente Con lo que son Los sercios 120 hercios Me ha gustado la pantalla ¿Por qué? Porque a lo mejor Es más o menos La misma tecnología Que lo que es El dispositivo De OnePlus 7T Que tiene 90 hercios La diferencia De este dispositivo Tan actual a este Puede ser que Ya está más estudiado Lo que son los blancos En las pantallas AMOLED El gran problema Que había hace dos años Era que las pantallas AMOLED Tenía lo que es el blanco Un poquito más amarillento Le pasa ¿No? Al dispositivo De OnePlus Fijaros Es un blanco Es más amarillento Así a la hora de 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 Más cambiando Lo que es La perspectiva De la pantalla Vas viendo No sé si la cámara Captará Ese detalle Pero Se nota ¿No? Como que Es un poquito más amarillenta Lo que es la pantalla Y sin embargo Esta pantalla se ve Muy pero que muy bien Con unos blancos Muy pero que muy buenos ¿No? Algo que me ha llamado La atención Que sí que es verdad Que el móvil Tiene 120 hercios Que la verdad Que se mueve bastante bien Tiene la posibilidad De poder intercambiar Lo que son las Las interpretaciones De De los colores Más suave Más intenso Lo típico Yo tengo intenso siempre Es el ajuste Que siempre me suele gustar Tenemos el modo Oscuro Típico La pantalla de frecuencia Lo que es la frecuencia De actualización Yo siempre lo tengo alta La verdad Pero A la hora de utilizar Mi 7T A 90 hercios Esto es una auténtica bala La verdad Que es un auténtico Maquino Y no he notado Una diferencia Abismal Respecto a los 120 hercios De este dispositivo A mis 90 De este Oneplus 7T La verdad Que el móvil Es un auténtico Pasada Este dispositivo Haré comparativa Ahora Pero la verdad Que es un auténtico Maquino El 7T Tampoco tiene mucho Que envidiarle A este modelo En concreto Si es verdad Que se nota La velocidad Un poco más Pero Yo al uso Es un auténtico Avionazo El dispositivo Del 7T Y no vas a notar Como que esta es Un dispositivo De 90 hercios Si es verdad Que va rápido Pero la respuesta La potencia Que tiene el procesador Que ahora hablaremos De procesador De este dispositivo A la hora de entrar En las aplicaciones Y demás El efecto guau Que te da el 7T Después de hace dos años Lo vuelves a pillar Y es que flipas Pero bueno La verdad Que la pantalla Me gusta mucho En este dispositivo Un punto Que está muy bien Que se escucha muy bien Que tiene unos altavoces Que está bien Pero no tenemos Sonido estéreo Como a lo mejor En el Oneplus 7T Solo tendríamos Un altavoz En la parte baja Que bueno Que tampoco es nada Del otro mundo Me esperaba mejor Me esperaba un poquito mejor Que fuera Para abordarlo El doble altavoz Pero no ha sido el caso Así que ojo Porque solamente Tenemos un altavoz En la parte derecha En mi caso Para el tema de los juegos Y seguramente Se tapará Con los dedos Se de altura Con facilidad Así que bueno Para mí Está muy bien El dispositivo Pero para mí Sería una de las pegas Que solamente tuviera Un altavoz Bueno Lleva un punto Un apartado Que la verdad Que me va a encantar Hacer lo que es la comparativa La apertura de aplicaciones Entre estos dos dispositivos Pero quería mencionar Que el Oppo Fan X3 Lite Que probé Que no he hecho vídeo En el canal Porque lo vendí Esto y lo otro No estaba motivado Para hacer el vídeo ¿No? ¿Y qué pasa? 7.75 Este 7.78G ¿Existiría diferencia? Sí El Oppo Fan X3 Lite No me fue nada de bien En las aplicaciones Por lo menos de Binance En el cual te va a dar Criptomonedas y demás Malísimo Ha sido malísimo De verdad La optimización Y fijaros que eso es Oppo Que eso está súper estable Que va que te cagas Sin embargo El dispositivo Yo ese modelo en concreto En cuanto a procesamiento En cuanto a usabilidad De potencia Y demás Para juegos y demás No me gusta Sin embargo Este 7.78G La verdad que no me ha fallado Me esperaba yo Que iba a ser peor En la misma intro Se lo comentaba Que no me iba a convencer Del todo Pero la verdad que sí Queda bastante bien No me ha dado muchos problemas De lo que es Cierres inesperados De aplicaciones Que se quedan en espera Que no arrancan Ni nada Sin problema Ha ido bastante bien No se me ha quedado pillado En ningún momento Así que bueno Vamos a ver un poco Lo que son los procesadores Vamos a hacer la comparativa Vámonos Bueno sí que es verdad Que tenemos este 7T Que se presentó El móvil En septiembre del 2019 O sea que imaginaros Como es este 855 Plus Que es un procesador Súper potente De toda la vida Quien ha tenido este terminado Yo me enamoré De él Perdidamente Que he vuelto Otra vez a él Porque vi una ofertita Muy buena Ya cuando haga Lo que es el vídeo Ya os contaré Lo que es La vivencia Con este dispositivo Pero bueno Estamos ante Un octa-core A 7 nanómetros Con una frecuencia de reloj De 2,96 Con un adreno 640 8 GB de RAM DDR4X Que tiene una puntuación De 485.000 puntos En AnTuTu Versus este cual Con Snapdragon 778G Octa-core Tiene una fabricación De 6 nanómetros Respecto a este Que tiene 7 nanómetros O sea que este es más actual Y una frecuencia de reloj De 2,4 Con un adreno 642L 6 GB de RAM DDR4X Y tiene una puntuación De 541.000 puntos Es un detalle Que tienen los dispositivos De Oppo Y Realme Que la memoria RAM Según el almacenamiento Que tengas en tu dispositivo Si no la tienes Si no la tienes Si la tienes libre Libre Pues coge parte De esa memoria Que tienes en el terminal Para introducirla O usarla como memoria RAM Para dar una mayor amplitud Así que De estos detalles Podemos ir configurándolo Como queramos Queremos 2,3,5 Esto lo tienen Los dispositivos Yo tampoco He ido dando muchas vueltas Así que es verdad Que me ha ido bastante bien Del tirón Lo he puesto a 120 Hz Lo que es el La RAM 6 más 2 Así De esas 2 GB De almacenamiento Nuestro No sé cómo va Pero la verdad que Va como auténtico rayo Vamos a hacer la comparativa Vamos a ver Cómo van Fijaros Casi misma interfaz Más o menos así Así que vamos a ello Más o menos así Más o menos así Más o menos así ¡Suscríbete al canal! 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 Después de tanto tiempo, el confinamiento, todavía no he ido a ningún concierto ni nada. Y la verdad que esto es un lujo. Mirad, ¿eh? Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ta-ding, chum. ¡Wow! ¡Vaya guapo! Increíble. ¡Incredible! ¡Qué momento más emotivo sale Antonio José! ¡Qué momento! ¡Que voy a llorar, que voy a llorar! Una vez más. Una cita. ¿Vienen preparados o no? ¡Bien! Para evitar lo que no puedan dejar que se agobren las piernas. Pero para disfrutar, bienvenidos a una noche que espero que no se olvide nunca de vuestra cabeza. Quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dile que si me ha pegado mi boca me vuelven loca Dile que si me lo tomas It gosto. Cosa que dice Muchísimas gracias. Uf, vaya concierto guapo, es impresionante. Oh, pues ya ha terminado, ya ha terminado, ¿te ha gustado la vida mía? Me ha encantado, espectacular. Ha sido impresionante. Súper bonito. Impresionante. Otro vivencia más bonito. A por el próximo ahora. Así de claro. ¡Gracias! Espero que os haya gustado, que no así haya sido tan pesado, perdonad esos cortes, pero no puedo superar lo que son los 10 segundos en cada una de las grabaciones por el tema del copy y todo el rollo. Así que bueno, pero ha sido espectacular. Me ha encantado y flipado. Ha sido una experiencia increíble y ese tío canta. Y bueno, he alucinado la garganta que tiene ese hombre. Bueno, me encuentro la aplicación, modo noche, como en todos los dispositivos a día de hoy. Tiene el modo Pro para configurarlo más o menos como sepamos dentro de lo que son las configuraciones que te permite en lo que es este dispositivo. La mayoría de los dispositivos de hoy día tienen este tipo de parámetros. 64 megapíxeles. Y ultramacro, cámara lenta, modo calle. Creo que es inteligencia artificial. Bueno, marca de agua. Grabación de vídeo. Método de disparo. Palma. Bueno, típico, ¿no? Tampoco es nada del otro mundo. Y bueno, sensor delantero creo que es de 32 megapíxeles. Voy a verlo un momentito, que la verdad que... Bien. Tampoco es nada del otro mundo del dispositivo. En cuanto a su cámara, me lo esperaba mejor. La verdad, así que... Mira lo que son los formatos. Es el modo belleza de todo tipo. Esto ya hoy día... Bueno, esto ya en todos los dispositivos. Y Xiaomi lo hace mejor todavía porque tiene una aplicación... Aunque son tan malos los dispositivos de Xiaomi que no están tan bien optimizados hoy día. No sé por qué, pero van súper mal. Es una pega. Pero bueno, me encantaría que fueran mejores. Que hubieran seguido con la tendencia que llevaban. Que la verdad que estaba espectacular. Pero no sé por qué están haciendo los dispositivos que no van estables en ningún momento. Bueno, estas son las fotografías que he realizado. No me ha gustado mucho la representación del color que tiene por la noche. No va bien, la verdad. No me ha gustado tanto por la noche. Aquí había luz como para poder sacar buenas fotos. Sin embargo, la luz de la farola... La intensidad era amarilla. Y esto es el modo noche. La verdad que se ve muy, pero que muy bien. Y bueno, apartado de la cámara no voy a hablar más nada. Está bien, está más o menos... Yo le daría un 6 aproximadamente. Bueno, no tendríamos radio en el dispositivo. Algo que, ya que lleva ya de 3.5 por lo menos que lleve radio también. Porque yo siempre pienso que es tan acorde, ¿no? Que no tenga nada que ver. Pero siempre digo, bueno, ya de 3.5, radio FM, pues de lujazo. Pero bueno. NFC sí tendríamos como la mayor parte de lo que son los dispositivos a día de hoy. Que son ya hasta móviles de 100€. Tienen NFC para hacer lo que son los pagos. Así que eso va a ser un punto que a largo plazo dejaré de decirlo. Y bueno, tiene una interfaz muy buena. Lo que es Oppo. O sea, Oppo, Vivo, Realme, One Plus. One Plus para mí es el mejor. Pero la verdad que Realme lo está haciendo cada vez mejor. Y hay funcionalidades de todo tipo. En cuanto a la personalización tenemos lo que más me gusta. Lo que es la animación de la huella. Lo que es la pantalla siempre activa. Lo que es el poder cambiar lo que son los iconos. De diferentes formas, tamaños, todo. La verdad que de lujazo podemos intercambiar todo. De lo que son las notificaciones. Todo esto podemos cambiarlo. También lo que es la iluminación con los bordes. Cuando recibes una notificación que te aparezca esta iluminación. A mí estas tonterías me encantan. Así que bueno. Solamente me falta hablar de la batería. 4300 mAh con un cargador de 65W. Que es auténtico. De lo mejor. De lo mejor la verdad que el móvil. El tamaño que tiene es muy recomendable este dispositivo. Más que nada. Por también la batería. Es un aporte genial. Un momentito. Vamos a ver lo que son las capturas. Álbumes. Y screen. Dirigencia de embargo. Ay que me he embargado. Bueno. De 4 horas y 44 a las 10 de la noche. Está bien. Entre 4 y 5 horas de pantalla. Para mí. Ha sido superior. A las 10 de la noche. 10%. No he hecho captura de pantalla. De 2, 3, 4 días. Pero siempre me llega más o menos al final del día. A las 10 de la noche. Cargo en un plis plas. Así que. También he metido un montón de cañas. Estoy ya. Viendo lo que es el Binance. Constantemente. Que por cierto. Está bajando. Creo que se va a poner. Bitcoin en 38.000. Porque la resistencia que estaba en los 43.000. Ya. La va a bajar. Seguro. La va. Seguramente. Creo que es el. Yo espero esta 38.000. Para volverla a comprar. Así que bueno. Recordad. 38.000 dólares. A ver si lo vemos este vídeo. Dentro de X tiempo. Y vale 100.000. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que el Bitcoin lo ha creado los ricos. Para mover lo que es el dinero. Mirad. Melón. 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 Que va para abajo. Que va para abajo señores. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me deis un buen like. Que os suscribáis al canal. Y traigo un nuevo vídeo increíble. Porque. Por cierto. Tengo. Ay. Que cajita. Tengo el. Dispositivo de Apple. Os voy a contar una historia. Impresionante. Porque a quien se le compra. Dispositivo de Apple. El 13 Pro Max. Pues un tío. Que es. Lleva desde 2011. Con Bitcoin. Y bueno. Cuando haga el vídeo. Va a ser. Un unboxing de. Dispositivo. De. De. 13 Pro Max. Más la vivencia. De haber. He conocido a esta persona. Que la verdad. Que flipador. Fijaros. Velón para abajo. Ay. 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 Que yo no tengo más dinero. Que me lo he gastado todo. No es mentira. Ojalá. Tuviera 3000 pavos. Para gastarme en esto. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que me deis un buen like. Que os suscribáis al canal. Y espero que me veáis. En el siguiente vídeo. Un saludo.